Sara Hodge, siempre es un espectáculo tener a Sara Hodge en Zona Franca. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy contenta. Muchos temas a platicar contigo, no solamente del GIF. ¿Verdad? El mundo del cine está revolucionado. Sí, sí. Se está convirtiendo en vanguardia en muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Está marcando línea. Está, bueno, el Me Too, el anuncio de esta semana que... Ay, el demandado de Weinstein se anuncia quiebra. Había una compra. Woody Allen sujeto a graves cuestionamientos, muchos mitos. Sí, y está como cambiando manos. Estamos en una situación de Netflix, como el rey del cine norteamericano, pero Netflix ya también inventó un cajón de producir nada más para ellos. Entonces, eso abre un poco las posibilidades de otros. Yo creo que como es tan rico el tema del debate y tiene muchos ángulos, estamos mezclando demasiadas cosas. El tema de las mujeres es importantísimo, el empoderamiento es importante, la violencia de género que se vive en lugares, bueno, desde los más sofisticados del mundo hasta las fábricas con la mayor explotación, es todo un tema. Pero la otra es, pues, la especie de macartismo que empieza a ocurrir donde los que cometieron un error no tienen posibilidades ni de pedir una explicación o dar una disculpa, reconocerlo, y hacer su trabajo. Entonces, estamos como el péndulo, viajando muy rápido. Yo siento que estamos en un péndulo en muchas áreas, ¿no? Lo vemos Estados Unidos con la inseguridad, con las armas, con ese precedente horrenda que tenemos y ese movimiento de jóvenes que surge. Lo vemos con el movimiento de jóvenes que surgen a raíz de varios temas, pero sus movimientos, su efectividad durante los temblores, y lo que pudieron hacer que los gobiernos jamás pudieron hacer, ¿no? Estamos cambiando de formatos, estamos poniéndonos en todo un ámbito digital, estamos... Hay una transición muy importante. Con esa transición tan grande, creo que vienen esas patadas sociales, esas... Digo, vamos a... Si vamos a cambiar, vamos a cambiar. Entonces, entra el movimiento Me Too, entra... Digo, lo vemos en México, esa semana pasada, la denuncia que se hizo de actrices mexicanas. Y creo que es importante, creo que en México conservamos... Bueno, no me meto, no es mi pedo, no es mi... Sí, es, eres mexicana. No, no es mi onda, este... Yo me quedo callado, ¿para qué me meto? No, creo que no es bueno quedarse callado. No, pero creo que esa es la cultura. Y lo vemos en la corrupción, lo vemos... No voy a decir que vi el marido de mi amiga en no sé dónde, ni lo voy a decir a mi amiga, ni lo voy a decir a... Digo, nosotros mismos tapamos las condiciones, ¿no? Y creo que este intento la denuncia... Pero eso no nos ha llevado a un buen lugar. No, no. El dejar que todo el mundo taparnos unos a los otros... Pero denunciar a medios tampoco. Digo, yo creo que es muy fácil. Es decir, hubo un fulano una vez en mi vida que yo estaba en tal lugar a tal hora que abusó de mí y todo el mundo dice, ah, debe de ser fulano de tal, ¿no? Digo, si yo voy a denunciar, lo voy a hacer... Digo, lo puedo hacer en medios, pero lo voy a hacer completo. Porque ahorita está el temor... Está la denuncia contra directores y productores que iguales no fueron. Y como no se denunció completo, muchos se están pagando... El debate debe continuar abriéndose, no cerrarse. A lo mejor hay una deficiencia en la forma en que se ha venido dando, pero el tema no es regresarnos, sino seguir avanzando, ¿no? Sí, pues el ataque a estas actrices ha sido... No, mucho, porque esta es una sociedad muy machista, ¿no? Y nos damos cuenta... A ver, pero... Pero, a ver, hoy veía la nota de Mónica Lewinsky. Ah, yo la vi anoche. No, ¿qué dijo? Tengo cálculo en televisión gringo. Diciendo, ahora entiendo que Bill Clinton usó su poder contra mí, ¿no? Y en su momento, como Clinton era un presidente muy apreciado por los liberales, las críticas fueron hacia Mónica Lewinsky. Necesitaban un scapegoat. ¿No? Y el machismo... Digo, yo siempre lo he dicho, porque tengo como la fortuna de crecer en dos países. Entonces, los gringos son mucho más machos que en México, mucho más cerrados, mucho menos tolerancia. En México hay apertura. Digo, lo vemos, lo vemos en la comunidad profesional. Por eso me encantó Tres Carteleras por un Crimen. Y no la he visto. Y me muero. Tengo tanto cine que ver antes de sábado, domingo, perdón. Antes de... Y antes de que lleguen las películas para el GIF. Y lleguen los años. Sí, pues ya empezamos. Bueno, pero a ver, ¿todo esto va a impactar el festival en Guanajuato? Digo, creo que no te escapas porque esto... Gente que va a venir ha estado en otras partes. Las pasarelas están siendo afectadas. Algo va a pasar también aquí, ¿no? Seguramente. Sí, pues yo creo que están los temas de la industria cinematográfica mexicana ya abiertas. O sea, si no se hizo bien, se abrió un camino que hay que hablar. Soy la fundadora de Mujeres en Cine y la Televisión. Antemano, el tema nuestro ha sido abrir puertas para la mujer en el ámbito cinematográfico. O sea, dirección, producción. Hoy en día producimos 60% del cine mexicano, la mujer. Y en dirección es 40%. Pero en Estados Unidos es 4% en lo que es dirección. Y creo que producción es 15%. Entonces en México sí ha... Tienes que ser una actriz muy empoderada para poder pasar a ser directora. Nos surge una chica nada más así que diga, quiero ser directora. Bueno, salvo que seas hija de Coppola, ¿no? Sí, sí, exacto. Ha sido mucho más difícil. Tenemos, la verdad, con todas las quejas que podemos tener, ha habido más apertura. Esta cuestión de denunciar malos tratos o, digo, ser violada es una denuncia muy fuerte, muy importante que tenemos que escuchar y parar atrás de ella y apoyarla si esa es su decisión. Pero también el acoso, porque es el inicio de... Lo que te había platicado, es que la forma de cortejar a las mujeres, el discurso amoroso, es esencialmente masculino. Y creo que no está mal revisarlo, ¿no? Sí, la línea es muy gris y yo creo que para los hombres, yo pienso en los jóvenes, ¿no? Que están arrancando y es nuestro público. Yo siempre pensaba en la prueba en la universidad. Digo, pobres chavos, te llegan contigo, ¿quieres bailar? O sea, no. Y la pregada, y pobres chavos, ahí se van otra vez haciendo, ¿quieres salir conmigo? No. Aunque sí quería salir con ella. Digo, en México nos acostumbramos mucho a decir no a todo y es un sí, ¿no? Muchas veces mal comunicamos también como mujeres. Salvo que digas no queremos los parquímetros en San Miguel Ayuntas. Bueno, eso ni lo voy a decir. No sé. Pero sí, tenemos que, como mujer, tenemos la responsabilidad que nuestros mensajes son claros. Si decimos no cada vez que queremos decir sí, ya no saben cuándo es un no y cuándo es un sí, ¿no? Si jugamos a que, ay, yo no soy así y yo no hago de esto y eso. Porque juegan con el discurso masculino. Exacto. Y levantamos todo el rollo a ustedes. Conquístame, quiéreme, sorpréndeme. Este, pero cuando yo digo no, no es no. No, es que las mujeres han aprendido a vivir en eso como los esclavos aprendieron a vivir en una sociedad esclavista. Y había unos que les iba muy bien, digo, ¿no? Hasta manejaban la hacienda de sus amos, ¿no? Pues sí, este, fui a Turquía y lo que se manejaba, la mujer que parecía obresa, mandaba, ¿no? Y que ha sido también la historia. Esto se verá en el cine mexicano tarde o temprano también. Vamos a ver si abre la línea de historias. Los chicos que hacen, este, cortos y que van a identidad y pertenencia, ¿tú crees que estos discursos empiezan también ahí a funcionar? Pues nosotros ahorita, un de los proyectos que está, por eso estamos aquí, este, para platicar de el rescate de las historias de Guanajuato y las películas que estamos produciendo este año, que son seis documentales, este, hay un, hay una película que se llama Anita, que habla de los ponquiachis. Las ponquiachis. Y es la última, porque creemos, sobreviviente. ¿Sobre el texto de Marmangueta o sobre otro texto? No, es, es una mujer que se llama Anita, que vive en San Pancho, este, que fue secuestrada de niña y vendida a los ponquiachis. Secuestrada por ella. Es una historia particular dentro de la gran historia. Y ella es considerado y creemos que es la última sobreviviente de, de los ponquiachis, porque fue niña chiquita, cuando, yo no sabía su nombre, la agarraron a los seis años. Entonces, Anita es de nombre que le gustó, se lo puso. Es un personaje real. Es real. Y alguien está haciendo una... Es un documental sobre ella. Es un documental sobre ella. Y este, y este, y esta película habla de, de muchos temas, ¿no? Se habla de, de lo que era la violencia en ese tiempo, lo que es la violencia ahora, este, de la venta de, de secuestro y la venta de sexo servidor. Trata a personas, de menores. Este, no hemos mejorado las condiciones en los 40, 50 años, ¿no? Esta mujer tiene 80 y tantos años. Y, y, como tenía seis, pues, por eso. Les presentaron el guión y a ustedes les pareció bueno. Nos presentan, hacemos una convocatoria cada septiembre, este, a nivel universitario, solicitando proyectos, este, para participar en identidad y pertenencia. Ya forma parte del currículum de muchas universidades aquí del estado. Preparan sus chavos, preparan historias, les ayudan en la búsqueda, les ayudan en crear sus paquetes, sus folders y demás. Ayuda a escoger y madurar ideas. Y este fue un proyecto que, que nos presentó. Anita es de, de la EPCA, de aquí de León. De la EPCA. De, de aquí de León. Tenemos un proyecto que se llama Proyeccionista. Es de la saga de Bajío de León y es sobre... ¿Pero estos no son cortos o sí son cortos? Son cortos, son documentales. Son de 10 minutos. Por ejemplo, el proyecto de Anita, eso es un largo, ¿eh? Yo creo que la investigación y, y este corto va a servir para crear un largo después. Que es una historia que se tiene que contar. Y es, es una historia... Si no aprendemos del pasado, no vamos a cambiar. No revisamos realmente quiénes somos y que seguimos haciendo los mismos errores, creando las mismas condiciones. No, pero además te habla de que el festival no es un festival que esté ajeno a su realidad, ¿no? Estás inserto en el tema donde está ocurriendo en Guanajuato y sus contextos. Es, es importante. Ese, este película en sí es el único que toca... Bueno, hay dos. Hay una que se llama La Proyeccionista, que habla de, de los cines de antes. No, Proyeccionista. Proyeccionista. Este, y se habla de los tiempos de los grandes cines aquí en León. Este, de la gente que vivió de proyeccionistas que ahora están trabajando en una tienda de aburotes. Si no, no, paradiso o algo así. Sí, pues ya no tienen trabajo, digo, ya, ya estos hombres ya se dedican a otras cosas. Este, hay Buscando el Green, que es la historia de los caddies, de una comunidad, este, que está al lado de Irapuato, que está al lado del campo de golf, donde los niños de esa comunidad, su tirada más grande es hacer caddies, este, de golf. Y, y bueno, el golfista más importante de México es esta, esta comunidad en, de Irapuato. Y empezó de caddy y ya es, bueno, ya es el campeón, ¿no? Y él aparece en la historia. Él es también en la historia. Y el autor de Irapuato, el proyecto es de algunos. Él es del Instituto Irapuato, de Irapuato. ¿Del ITES o cuál? El Instituto Irapuato. Irapuato. Sí. Este, está Judas en el Rincón, que empezó a ser un proyecto sobre las tradiciones de Semana Santa. Este, y ya lo han concretado realmente en ese personaje de un señor que es Judas cada año en, en este, en la procesión, ¿cómo se llama la procesión de la mañana? Donde, ¿no la procesión de silencio en Semana Santa? No, en la tarde. Hay una en la mañana donde camina y hizo las caídas. Las tres caídas. Exacto. Sí. Y, este, él ya vive en Estados Unidos. Este, él regresa cada año para tomar el papel de Judas en, en esa posición. En Celaya. Tiene añadiación, sí, haciéndolo, sí. El de Bastardos, este... Además, ¿qué personaje que es Judas? Sí, sí, también. Es el malo de la película. Dice que va vestido antes del desfile y después dicen, sus papás le dicen a los niños, ese es el malo, ¿eh? Si te portas mal, él te va a venir por ti y te va a agarrar. Le arrojan cosas. Sí, le va muy mal. Pero para él esa es la tradición y es su relación de regresar con México y él es muy orgulloso de este papel que juega en esa tradición. Este, tenemos uno sobre raperos contemporáneos. Este, es el, la Universidad Ibero de León. Bastardos desterrados. Así es. Y es un rapero que... Raperos, leoneses. Es un grupo de jóvenes, hay dos personajes en la película, pero es este, un movimiento aquí en León de jóvenes que son raperos de colonias populares, este, que es su voz. Y les ha ido bien, es rap de todo, ¿no? Pero hay rap de denuncia, hay rap de... Y rap sobre temas locales, ¿no? Sí, también. Y la verdad, si te pones a escuchar, este, lo que están diciendo, es poesía. Digo, y es denuncia, es muy fuerte y es su único voz. Y si no la ponen a música, no tienen voz, ¿no? Entonces, es hablar de eso, hablar de no tener voz, de no tener escape, una escape de tus ideas, de tus creencias, de tus preocupaciones. Son los raperos, no son actores profesionales, son ellos. No, no son, no son, es documental, son ellos mismos. Y ese, Mazaewa es una historia de, sobre las tradiciones de danzantes, ese es de la Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato, de Valle de Santiago. Y habla, son dos tipos de danza que están viendo. Uno es más regional de aquí de Guanajuato. Y el otro es un grupo que danza desde los 50's. Una danza de los apaches norteamericanos. Alguien se fue al norte, vivió por donde había una comunidad de apache y aprendió las danzas de apache porque participaba en las danzas en México. Y trae a su comunidad de Valle de Santiago estas danzas de apache. Y es una tradición de hace 50 años. Y el personaje es un niño de 5 años que... Bueno, y me encanta el arco donde está presente. Está León, Estirapuato, está Celaya, está Valle de Santiago. Aunque hay de León, ellos tienen otras ciudades, sí. ¿No? Sí, sí, la verdad, son muy buenos proyectos. Ya esto es un asunto estatal, el movimiento en torno al cine. Sí ha sido. Y tenemos, este año no es tan, pero hemos tenido proyectos de Uriengato, Moroleón y Uriengato, o sea, juntos, pero no revueltos. Celaya, Acámbaro, Pénjamo. Te llegaron muchos trabajos, ustedes seleccionaron estos seis. Ok, sí, hacemos una preselección de 25 y en raíz de esto tiene que ser un cine minuto sobre el proyecto. Porque queremos ver... Ustedes producen. Nosotros lo producimos, sí, con el apoyo de muchísimos patrocinadores. Lo que hacemos es, los preparamos en, son 23 talleres, ya llevamos cinco. Este, lenguaje cinematográfico, en producción, en storyboard, audios, cámara, foto, iluminación, todo. Este, van a Sonora, aprenden mucho de música también y los preparamos en todas esas materias y a lo largo de esos seis meses estamos en la producción de las pelis. La mayoría van a empezar a grabar, este, en Semana Santa porque tienen 15 días sin escuela, ¿no? Entonces, les funciona muy bien empezar a grabar en esas fechas. Pero hay otros proyectos que tienen ciertas fechas que tienen que cumplir porque la historia está basado en algo que sucede, ¿no? En un momento dado. ¿Solamente los seis proyectos que son preseleccionados acuden a las capacitaciones o acuden todos? Van, no, van los 60. Los 60. Como tenemos el Rally Universitario, que también es un proyecto nacional, hay algunos talleres que toman en conjunto. Entonces, de repente somos 120 o somos 60. Hay talleres que son muy específicos como corrección de color, que van nada más los editores o van nada más los sondices. Pero como todos los chavos son muy verdes y todo y uno es director y otro es productor y otro es audio, ¿por qué alguien dijo tú eres director, tú eres productor y tú eres audio? No porque saben, ¿no? Tú ponte el portero. Entonces, en el camino de la preparación tratamos que todos vayan a todos los talleres porque igual en este mes... Aprenden más aquí que en un semestre de universidad o en varios años de la carrera. Sí, y aparte son los maestros, los cineastas más importantes del país que da el taller. Son las empresas más importantes de audio, de dirección de audios. Son los fotógrafos más importantes que están dando estos talleres. Entonces, no, las universidades no siempre tienen esta oportunidad de invitar ese nivel de... Y lo que se produzca va a pasarse como primicia en el próximo guía. Vamos a abrir como cada año por nuestros películas. ¿Hay un premio más sobre los seis? Hay varios premios. Hay el gobierno del estado por medio del Instituto de la Juventud da premios. Un poco dijo el gobernador, es que gastan de su bolsa y le piden prestado a su mamá. Los premios tienen que ser más grandes y todos tienen que llevar algo como para que no les pesa tanto. Y para celebrar el esfuerzo por contar las historias de Guanajuato. Entonces, el Gobernador sí entró el año pasado con más emoción en este proyecto en particular. Apoyo más. Y entonces tenemos ese apoyo. Este año pitcharon sus proyectos a Turismo del Estado para participar en lo que son los fondos para la creación de proyectos audiovisuales en el Estado. Entonces, esa infraestructura que se empezó a crecer con la ley cenotráfico, que fue un movimiento por parte del Congreso, ya en conjunto con el festival, con la producción que hacemos de todo el día, ya estamos tejiéndonos. El año pasado invitamos a los de Turismo del Estado, que manejan el fondo, a venir a nuestro pitching market de coproducción, donde ellos también encontraron proyectos que les interesaba, que se filmaran en Guanajuato, que la jalaran acá, que no fueran a Morelos o México, a ver dónde. Porque ya te estás volviendo competencia en otras partes, ¿verdad? Ya otros festivales de cine quieren entrar en producción. Todos quieren ser como nosotros. Oye, veo que va a ser Bergman la inspiración del video 2018. Sí, sí, sí me gusta Bergman. Sí, sí, ¿verdad? Son los 100 años. Me intriga mucho y me abruma cuando veo una película de Bergman, como dos semanas ya no puedo hacer muchas cosas, pero sí me gusta. Sí, sí, exacto. Pues sí, son los 100 años. El nacimiento de Bergman es cineazo sueco, uno de los directores más importantes de la historia del cine mundial. Somos la única institución mexicana que ha tomado el centenario de Bergman. Vamos a tener un programa especial. La imagen del festival este año está basada en un verano con Mónica, que es de la película tal vez que le lanzó a nivel mundial. Su parte aguas tal vez de su carrera. Y como estamos en verano y Mónica está en verano, entonces nos colaboramos con un street artist. Grafitero no me gusta decir porque menos aprecio de esos muralistas que sí son muy importantes. Es un joven ya muy reconocido a nivel internacional, se llama Jaruz, que tomó imágenes de la película de un verano con Mónica, hizo la interpretación suyo. Y como es artista urbana, pues tuvimos que desocupar un muro en la oficina y pintó el muro. Y Ernesto lo fotografió y lo acomodó para lo que es la imagen del festival este año. Pero él es el autor. ¿Qué no la tenemos aquí todavía? Sí, aquí está en tus primeros páginas. Bueno, ahí está la imagen. Seguramente lo tienen digital, pero después le pedimos que pase. Pero sí, sí, este... Y bueno, hay algunas... El Swiss Film Institute, que es como el cine de Suecia, ya restauraron varias películas. Llevan tres años preparando esa celebración. Va a hacer Sparlight en Cannes, está Sparlight con nosotros. Muchos festivales internacionales le están tomando esa celebración como parte. Yo creo que las fechas más importantes de memoria, cinematografía, es la celebración de Berman este año, pero también el de 68, que también estamos viendo un programa especial de 68. Los 50 años de 68, exacto. Y por supuesto, no nada más en México, fue un año en todo el mundo. Estamos viendo... Maris, las universidades americanas. Sí. Muy bien. ¿Habrá películas sobre esto? Sí. Rojo Amanecer y cosas así. Pues en eso... Ya la pasamos una vez. Pero por supuesto, sí, es momento de hablar de eso, porque también los movimientos de los jóvenes en México, en Estados Unidos, en el mundo, estamos como repitiéndonos. Vamos a llegar a un choque otra vez, de esos los sitios. Muy bien. Mucho cine sobre periodismo también. También. Post. Sí, 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 sí. Después de Sparlight, hace tres años. Sí, sí, Black Panthers, que también es sobre un movimiento, el golpe, matan a... ¿Y qué dicen que están en el cine ahorita? Está ahorita, yo quiero ir hoy en la noche, ya estoy tratando de convencer a mis compañeras que vayamos al cine. Que no... Fechas para el festival, 20 a 29 de julio en San Miguel de Allende. Guanajuato Capital. Y Guanajuato Capital. Muy bien. Para estar ahí en el verano. Exacto, no se vayan de vacaciones, quedan... Pero antes de que sea, venimos a platicar otra vez, ¿no? Ya cuando estás más definida con muchas cosas, invitados y todo. Claro, te puedo contar algo más, que por supuesto, ahí ya sabes que me encanta venir. Por lo pronto, ahorita el tema es identidad y pertenencia y estos seis trabajos. Y invitando a todos que ven a Zona Franca, pues, apoyar estos equipos, hay tres equipos de León, que están buscando patocinio, fondos, tortas, que están buscando cómo levantar su imagen. ¿Tienen página o en algún lado para conseguirlo? Está en la página del festival, que es GIF.mx, y está también, cada película tiene su Facebook. Hoy en GIF estamos subiendo toda la información de todos los proyectos. Y cada proyecto tiene su página en Facebook, tiene su Twitter, tienen un videoblog y un blog, y ahí viene toda la información, ahí van a estar sus patrocinadores. Ellos también van a tour de medios con sus películas. Y creo que... ¿Quieren venir? ¿Los recibimos uno por uno? Por favor. Ah, pues, te lo agradezco mucho. Claro que sí, aquí nos estamos de acuerdo. Es muy importante, es muy importante apoyarlos para que estas historias sí se hacen. Porque nosotros sí producimos las pelis, pero ellos sí tienen que juntar un presupuesto para trabajar. Tenemos los espacios online para juntar fondos y demás. Y además, siempre decimos, no estamos jugando a hacer cine, estamos haciendo cine. Y parte de la responsabilidad de ser un productor de cine, un equipo de cine, es generar un presupuesto. Primero, hacer tu presupuesto. Y generar un presupuesto para que el proyecto tiene todos los elementos que necesita para que sea exitoso. Aunque ser cine sí es como jugar, y eso es lo que lo hace también muy padre. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Sara. Gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias. En el próximo Festival Internacional Cine de Guanajuato, edición 21. 21. La mayoría de edad también en tu otro país. Vamos a tener que portarnos ya más como adultos. Bueno, ya te puedes tomar un tequila con el bif, ¿no? Sí, sí, allá. Sin que nadie diga nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Como dijo del toro, que iba a festejar si ganaba con mariachi y tequila. Sí, sí, con mariachi y tequila, como en Cannes. Los mexicanos fueron muy escandalosos este año pasado en Cannes con sus fiestas en mariachas. Salma llevó mariachis a la última fiesta en Cannes. Y todo el mundo quería estar con los mexicanos. Es el rincón más alegre de todos los festivales. Sin duda. Esperemos que así sea el próximo domingo. Muchísimas gracias, Sara Hoch, directora del Festival Internacional Cine de Guanajuato. Regresamos, tenemos más cosas en un momento.